La que hay, si no sabe esquivar los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo Y como me añaba con la rama y sobra me la esquiva Yo ni me salio pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa alma que el sol ta que quema A ti te compre esto así que na te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Que supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Me compré una mansión, a base de cadera Me compré una jupeta, a base de cadera Me compré una roleta, a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Yo me hizo chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L a fulanito Estamos en alta Estilo Mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae un muerto flow, aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira, pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales lo tuyo Música Ey, jeje, está cachorro mesmo, hermano Está me deixando falar sozinho, mojón Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera en la vida, pues me muero Escuché un disco y yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo se te fue del sombra Solo y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de más Que el santa que quema Hoy tú traes el baño y vamos a la valla Anoche No eres por mí, así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te muero por ti Shorty, shorty No puedo dejarte Me imaginaba tú y yo En París Con la foto de Rico y en Miami No tienes hotel en la gente Shorty, shorty No puedo dejarte Yo tu dinero, hotel Tu bien abierta Yo metel Chiki, chaka 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 Es que yo quiero la combi completa Que yo ya duro Queda Duro, duro Papi 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 Duro Papi Vuelta Tra, 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 tra Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo Pa' comer encima Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Whisky, ron, tequila y a su ex No olvido Me baila de arriba, pa' abajo Y de abajo, pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera ya está Alone Deja de que mame el chalejo A Mandela, a Mandela, a Mandela 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 Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y si no se deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Con mi Y la fila a cantar Y vamos a ver con el toque Dice P, 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 P Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón, el que a la vaina le pone el sazón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. El que a la vaina le pone el sazón. El que a la vaina le pone el sazón. El que a la vaina le pone el sazón.